Pues buenas tardes chicos, soy Traxun, ser bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo, en este caso es de F-Sferon 4. Seguimos con novedades de la Resistance, y hoy vamos a hablar del craqueo de código, bueno, craqueo, creo que se dice así en español, o sea, supongo estar aceptado por la RAE, pero bueno, aquello de descifrar los códigos enemigos, y los aviones de reconocimiento, creo que se los han llamado así. Y aparte, como yo soy afamado conocedor de todo lo de la Segunda Guerra Mundial, tengo los nombres y las descripciones de los mismos, y los vamos a comentar, cosa que seguro que agradecéis un montón, diréis, guau Trax, ¿cómo sabes de la Segunda Guerra Mundial? ¿Eres el jefe? Pues sí, tío, sí, 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 o sea, esto para nada me los ha pasado a alguien y esas cosas, ¿vale? Entonces, eso, lo primero que llegan los aviones de reconocimiento, pues bueno, vamos a poder investigarlos con nuestra tecnología, ir mejorándolos y esas cosas, y bueno, su función básicamente va a ser recabar información, pues con operaciones aéreas, ¿vale? Van a ir haciendo un poquito como los drones del gobierno de España, que van sobrevolando... Hostia, qué fuerte suelta suena esto... Los drones del gobierno de España o de la Unión Europea, que van sobrevolando los campos... Van sobrevolando los campos de la gente para ver qué tienen cultivado efectivamente, lo que dicen que tienen cultivado, por tema de las subvenciones de las políticas agrarias comunitarias de la Unión Europea, o sea, a alguien le sorprende, pues ver que efectivamente están cultivando lo que dicen que cultivan. Y aquí tenemos algunos aviones de reconocimiento únicos, hay algunos muy chulos, este de Alemania nazi, por ejemplo, o el de Japón, me molan bastante. El de Francia está muy chulo también, con las banderitas por ahí, los colores, y bueno, los dos me parecen un poco me... El color de camuflaje a mí me parece horrible, de hecho la gente que va por ahí con cosas de camuflaje, digo... No sé, yo no iría por la calle con eso. Pero bueno, el soviético es el Kharkiv, K-H-A-L-5, también llamado el Neman R-10, ¿vale? Importante esto. El alemán nazi es el Fokke-Wulf-FW-189-UHU, ¿vale? El japonés es el Mitsubishi-Ki-46-DINA, DINA es el código aliado de los japos, que le llaman Shiki o algo así, pues ahí está. El francés es el Bloch-131, y el italiano es el Caproni-K-310-Livecchio. Hay gente que le hace gracia el nombre Caproni, si os hace gracia el nombre Caproni, que sepáis que hay una película muy chula. De Ghibli, del estudio Ghibli, que fue la última de su famosísimo director Miyazaki, y que os recomiendo un montón. No es el gran peliculón de Miyazaki, pero joder, está muy muy bien, a mí me encanta, es de mis favoritas. Y tiene una filosofía de vida bastante bastante chula, que os recomiendo echarlo en mis acción. En cualquier caso, continuamos con todo el tema del desbloqueo de códigos, ¿vale? ¿De qué va el tema del desbloqueo de códigos? Pues ya sabéis que es una operación que hacen nuestros agentes, podemos hacerlo. Y que vamos a necesitar un departamento para hacerlo, ¿vale? El departamento se tiene que construir, cuesta unas fábricas civiles. Una vez se construya ya podemos comenzar a operar con normalidad, a operar en torno a descifrar los códigos enemigos. Y diréis, Trax, querido mío, amado, respetado, ¿de qué demonios sirve descifrar los códigos enemigos? Pues una vez descifras los códigos enemigos durante un tiempo, bueno, tardan en reunir toda la información, pero vas a ganar un montonazo de bonuses a la hora de combatir contra ese enemigo. Es decir, que vas a conocer por dónde, o sea, simula, ¿vale? Que conoces, por ejemplo, por dónde vuelan sus aviones. En ese sentido, ¿qué es lo que vas a tener? Pues que vas a tener mayor ventaja a la hora de luchar en el aire contra los aviones de ese enemigo. Va a reducir el impacto que tienen sus planes de invasión, su impacto de miseros naval. Hay un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, aquí en este caso, hablando del departamento, vemos que nos da más fuerza de encriptación, un montón de fuerza de desencriptación, etc. Así que todo el sistema de criptología lo tendremos que ir desarrollando. Tienen varios niveles en algunos casos. Así que ahí un poquito hasta donde estés dispuesto tú a invertir como país, ¿vale? Si no quieres dedicarte especialmente a descifrar o encriptar comunicaciones, pues no tienes por qué desarrollarlo todo, incluso puedes no desarrollar nada. Lo que pasa es que si alguien lo hace, pues puede que tenga mucha ventaja sobre ti. Bueno, así, como digo, el coste de fábricas civiles es bastante importante. Sobre todo en, bueno, la gran mayoría de países es importante. A no ser que sean Estados Unidos o la Alemania nazi o algo así. En general, como digo, son costes bastante, bastante importantes, ¿vale? Ocho de civil, por ejemplo, España no se lo puede permitir ni mucho menos al principio de la partida, ¿vale? Pero bueno, ahí está la posibilidad para el que quiere invertir en estas cosas. Como digo, en general, esto es algo que vamos a hacer con países grandes o con países que quizá no tienen mucha capacidad de desarrollar operaciones militares a lo largo de la campaña y sí que lo pueden hacer mediante inteligencia, por ejemplo, ¿no? Ahora, seguramente en las partidas multijugador haya un tío dentro de los bandos, ¿no? Uno dentro de cada uno de los bandos, de los tres bandos, que se dedique específicamente a hacer tareas de inteligencia, ¿vale? Es posible que esto sea así, es posible que no, es posible que cada país intente hacer un poquito lo suyo. Y esas cosas, ¿no? Porque yo lo que entiendo... Bueno, aquí veis una imagen en el que, si no me equivoco, Dinamarca... Es que no sé si es Suecia... Yo creo que es Suecia el país que está viendo esto. Está desencriptando la inteligencia danesa, que tarda 157 días, y ha completado la inteligencia alemana, ¿vale? Y revelará su inteligencia en 30 días. ¿De qué nos sirve esto? Pues aquí, como veis, nos va a dar menos 15% de... de impacto a la invasión contra ellos, más velocidad de planificación contra ellos, más defensa, más bonos de defensa contra ellos, más velocidad de preparación de planes, y más capacidad de atravesar las fuerzas enemigas, ¿no? Así que, como veis, mola bastante, bastante el tema de la inteligencia. Es un diario cortito, no hay mucho más, me temo. Aquí veis la operación de capturar e información, o capturar teorías encriptadas. Y todo esto se suma a las operaciones que vimos antes, como las de desencriptar Enigma, y todas esas teorías. Lo hecho es porque hay una peli que está decente sobre Enigma, creo que está en Netflix, que se llama Descifrando Enigma, sale el Benic Cumberbatch. Está decente la peli, no es que sea increíble, pero bueno, la tenéis por si le queréis echar un vistazo. Ese tío hace del papel que hacen todas las series y pelis, de tipo listo, y que controla y sabe cosas, es como en la peli de... el doctor... Iba a decir doctor sueño, pero esta es otra. Este es el doctor... Bueno, no sé, me lo diréis en los comentarios. ¿Doctor? No, no sé. El caso, aquí tenéis las novedades de este diario de desarrollo, los aviones de reconocimiento, y el desencriptamiento de códigos, o craqueo de códigos, que como digo, no sé si habrá alguna forma de decirlo en español, yo supongo que sí, desencriptación y encriptación creo que es lo suyo, más o menos. Y es la idea de que has logrado desencriptar algo, ¿vale? Poquito más que deciros, hubo un stream de... de la Resistance ayer en Twitch. ¿Qué es esto, tío? Ah, que están streameando el Age of Wonders Planetfall. ¿Vale? Si queréis echarle un vistazo al canal de Paradox, os vais a vídeos, y lo tenéis aquí. Hoy 4, la Resistance Weekly. Yo creo que podéis ver algunas de las novedades, ¿no? A ver si podemos pillar algún momento. Pero como digo, esto es un complemento que llega a la partida, ¿vale? No te vas a dedicar toda la partida a estar encriptando y desencriptando. En principio, el ojo que veis arriba a la izquierda... Bueno, es que... Espero que voy a ponerlo en pantalla completa. El ojo que veis arriba a la izquierda, ¿vale? Debajo de la estabilidad. Claro, es que el tema es que se me quita esto, pero bueno. Voy a dejarlo así, a ver si lo podéis ir viendo más o menos. El ojo que veis ahí arriba a la izquierda es la nueva pestaña de... De... ¿Cómo se dice? De... De inteligencia. Todo este tema. Y a ver si pillamos algún momento en el que lo estén mirando. Pues aquí, claro. Igual se están centrando en echar una partida. Porque también tienen que construirse los departamentos al principio, ¿vale? Igual hasta que no avance un poco la partida no tiene la gente disponible en sus departamentos y empiezan a hacer cosas. Pero bueno. En teoría aquí, si le queréis echar un vistazo más tranquilamente, están jugando con... Están jugando con la Resistance, ¿vale? Lo que, como digo... Mira, territorios ocupados. Fijaros. Vale, fijaros que sale todo... Joder, justo ahora lo quitan. Fijaros que se ve todo el tema de la ocupación, ¿vale? De que hay como unos bonuses que están por ocupación y otros por resistencia, ¿vale? Por colaboracionismo y por resistencia. Ahí tenéis la nueva zona aérea de Francia. Y bueno. Puedo subir un poco la calidad de esto. Está a 720, tío. Ahí lo tenéis, ¿vale? Veis que hay como estos territorios ocupados se gestionan de otro modo ahora. Y simplemente vamos a tener que destinar tropas a lidiar con la resistencia para que suba nuestro nivel de compliance, que es como colaboracionismo. Pero como digo igual, luego lo traducen de otro modo, ¿no? Porque yo decía, por ejemplo, el estadismo. Estatalism, que se llamaba en inglés. Digo yo, lo traducirán porque... ¿A qué coño está rezando Dante? No, no está en ese tío. Estatalismo en el Imperator Rome, dije, lo traducirán por estatalismo, ¿no? Estatalism. Y lo han traducido por habilidad política, creo. O sea que siempre te acabas sorprendiendo. Pero bueno, muchas ganas de jugar a este DLC. Parece que ya no queda otra y saldrá para el año nuevo. Así que nada, toca seguir esperando. Un poquito más, chicos. Muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. 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 Chao.